Alexia Rivas ha vuelto a televisión tras acompañar a Omar Sánchez en su día más especial en Gran Canaria y ha explicado, sin pelos en la lengua, cómo se lo han pasado juntos. Alexia Rivas ha vuelto al trabajo tras pasar el fin de semana con Omar Sánchez en Canarias. La periodista no se ha perdido el día más importante para el ex de Anabel Pantoja, la inauguración de su tienda de Marcayao en Las Palmas, Gran Canaria, y ha viajado hasta las islas acompañada de sus compañeras de supervivientes Palito, Dominguín y Lola. Alexia ha acompañado a su amigo Omar Sánchez en su salto profesional pero, además, han compartido chapuzones en la piscina, comidas, bailes. Vamos, que lo han dado todo y más. Sus imágenes juntos en Canarias han sido muy comentadas y es que, aunque la también presentadora ha negado una y otra vez que haya tenido algo más con el negro, los rumores de una amistad especial siempre les han sobrevolado. Yon Aramendi le ha preguntado en Supervivientes Conexión Honduras si ha pasado algo entre ellos estos días y Alexia Rivas ha bromeado, si queréis que os diga que nos vamos a casar, nos casamos, ha dicho. La ex superviviente ha dejado claro que ve a Omar Sánchez mucho mejor y más tranquilo. Hemos estado divirtiéndonos todos muchísimo y pasándolo muy bien. Él está un poco mejor también. Le veo tranquilo y mejor. Debe pensar en él y que sopese las cosas, ha explicado Alexia Rivas. En cuanto a qué piensa Omar Sánchez de las lágrimas de Annabelle por él durante la última gala ha comentado, a mí no me corresponde hablar de eso. Alexia Rivas sí que tiene su propia opinión sobre la reacción de Annabelle Pantoja y sus palabras sobre su expareja. Se acuerda de Omar solo en los momentos malos y eso no es bueno porque se agarra a un clavo ardiendo, ha dicho sin pelos en la lengua. Gracias. 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 Gracias.